Hola, si que quieres aprender a quemar tus juegos para tu Playstation 1 chipeada, ya sea la versión FAT o la querida versión Slim, que es la que todos tenemos con chip, pues estás en el lugar indicado, yo soy Rendo y bienvenido a mi canal. Han pasado casi 28 años de que salió la Playstation 1, era muy difícil conseguir los juegos y más en 2024, conseguirlos en físico es una cosa que nos va a llevar mucho dinero y mucho tiempo. Pero si tu consola todavía tiene chip y es muy fácil ahora poder grabarlos desde tu casa, pues hoy te voy a enseñar como hacerlo de la mejor manera. Para eso necesitamos lo siguiente, una computadora obviamente con un quemador de discos como cualquiera de estos, ya sea interno o externo, no importa, puede ser de tu laptop, si me estás viendo desde tu laptop, hola. Y obviamente algunos discos vírgenes, en este caso yo recomiendo esta de Sony, dice CD-R, tiene que ser a fuerzas CD-R, porque es lo que lee nuestra Playstation, no lee DVD-R, nada de eso. CD-R, lo máximo que puedo meter ahí son 700 MB, que es lo que aproximadamente cabía en un disco de Playstation solamente, en solo uno. Y obviamente en muy buen estado, que estén muy muy limpios, bien, aquí estoy yo, hola hola, aquí estoy. Y no solamente eso, yo igual voy a pasar un regalo donde pueden tener lo necesario para la computadora, y obviamente un regalo para que puedan hacer sus portadas como en el mi TikTok que está pasando por acá, donde yo les enseñé como estaba la Playstation que yo conseguí por 80 pesos aquí en México, y que igual le di una mejor vida con las portadas y todo ese rollo. Que igual saquen su lado de diseño gráfico y digan, ¿por qué no? Es que vamos al tutorial completo. Primero, lo primero, recuerden que su Play 1 tiene que estar chipeada y que tiene que leer discos fielmente. Si no los lee bien o se traban, tienen que calibrar el lente. Hay muchos videos en YouTube para hacerlo, yo lo hice con el mío, tuve que calibrarlo para que lo lea perfectamente y quedó perfecto. Segunda cosa, si van a descargar los juegos desde internet, obviamente tiene que conseguir la imagen del juego. Y no, no es .iso, sino va con dos archivos, uno que se llama BIN y uno que se llama QE, ¿ok? Básicamente esa es la imagen real de lo que viene en un disco de Playstation, ¿ok? Para que pueda ser leído en emuladores o igual en el disco, ¿ok? Tenemos esto, BIN y QE, ¿ok? Ahora, yo igual dejé ahí Telegram para que puedan descargarse estos juegos en cualquier versión en NTSC y en PAL. También recuerden buscar bien la región de su consola para que pueda leerlos. Cuando estemos en la página donde podemos conseguir todo este desmadre, por ejemplo, en esta página que todos conocemos, Civil Romance, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si te vas a la parte de abajo, vas a encontrar los links, ¿no? En descargar todos los juegos, pues no depende de algo. Esperas a que se descargue, tenme un segundo. Ok, ya que lo tenemos ahí en la computadora, recuerden también tener instalado Winrar, obviamente, para todo lo de los videos, todo lo demás. Winrar es la opción para descomprimir cualquier archivo, ¿ok? En este caso lo tenemos. Vamos a abrir aquí un clic derecho y vamos a darle aquí en extraer el nombre de la carpeta, extraer en o aquí. Yo lo pongo en en para que me haga una carpeta y saber que ahí está todo lo que yo acabo de conseguir, ¿ok? Vamos a eliminar esto para que tenga espacio. Y como pueden ver, aquí y esto es lo que importa, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos varios archivos, BIN y BIN, no importa. Pero lo que nos importa es este. ¿Qué es esto? Aquí yo lo marco como un archivo de multimedia, pero no lo es. Aquí como pueden ver en la descripción, aquí dice, un sub por favor, gracias edición, punto QE. El punto QE es la imagen real del juego. Y el BIN es los datos, los metadatos que contiene el juego. Que esto se graba a partir de este. Ok, estamos entendiendo muy bien. El punto es que ocupas tanto el BIN como el QE. Listo, ya que tenemos esto, vamos a lo siguiente. Voy a aplicar, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y necesitamos un programa que yo igual les quedé por ahí. Que se llama IGBORN, imagen burn. ¿Qué es esto? Es un quemador de discos. Obviamente necesitamos el quemador y eso los voy a dejar de manera segura. Saben, suscríbanse, denle like al video por todo lo que estoy dando. Gracias, por favor. Sigan los pasos del video. Suscríbanse y síganme en mis redes por cualquier cosa. Ok, entonces vamos a quemar el disco. Ya instalamos el image burn. Aquí lo pueden ver, gente. Y como pueden ver, aquí voy a aplicar otra cosa. Aquí tengo un jueguito muy bueno. Aquí está su BIN y su QE. Ok, aquí están los dos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a abrir ya el programa y vamos a ir aquí en Write Image File to Disk. Que significa a quemar la imagen al disco. Ok, le damos ahí. Como pueden ver, aquí tiene que salir su lector, su grabador. Pero yo voy a estar en el disco en este momento. Ok, como les dije, tiene que ser un disco virgen. Un disco de estos. Cualquier marca es buena, pero recuerden siempre tenerlo así. Como pueden ver, ahí ya está. Ya detectó el disco. Vamos a darle aquí. Y vamos a poner la carpeta que puse, que es esta. Y ahora aquí que tenemos la carpeta lista, encontrada. Vamos a seleccionar el QE. No el BIN, el QE. Ok, aquí pueden ver que estoy agrando el QE. Lo voy a abrir y ya está. Ya está listo el lector. Ok, y ahora, que es importante aquí. Mucha atención. Aquí en Write Speed. En velocidad de grabación, vamos a ponerle 1X. Ok, 1X. No hay pierde. 1X. Ok. Tenemos estas opciones, no ocupamos nada más. Solamente el QE. Ahí pueden poner el nombre. A 1X. Y vamos a quemar. Así de fácil es. Como pueden ver en la parte de abajo, está haciendo ya la quemación. Por así decirlo. Y escucho cómo está. Ay, güey. Mi quemador volando. Pero vamos a dar unos segundos a que queme el disco para enseñarles qué es lo que hay que hacer. Amigos, y también antes de esperarnos. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por hacer que el ruendo reviva su nostalgia con PlayStation y todo lo que quieran de Nintendo y todo lo demás. Amigos, 25.000 sectores. El día de hoy llegamos a 25.000 sectores. Vamos a llegar a la meta. Si están suscritos, suscríbanse. Ayúden a la causa. Queremos otra placa de esas. Queremos tener un verificado. Así es que vamos a subir más videos estos días para ver qué podemos conseguir en este marzo, en este abril que se viene. Y pues nada, gracias por el apoyo, por las soluciones, por los likes. Todo por tus comentarios. Y hay que crear algo, amigos. Si hay dudas o preguntas, déjanos aquí en los comentarios porque en otras redes no puedo contestarlas porque estoy ahí en otras cosas. O en Twitch también puedo contestarlas en vivo. Así es que tienen Twitch, síganme también. Y ahí podemos platicar y jugar al mismo tiempo. Pero cualquier duda de videos, acá. Ok. Bueno, regresemos a ver si escribo el disco. Listo. Ya está grabado nuestro juego. Y como pueden ver, aquí es como se ve en el disco. Ok. No importa. Esto no importa. Hay que ver aquí en aceptar. Y aquí en el programa, aquí pueden ver que sale la opción de EJEC. Voy a ejecutar el disco. Ya tenemos por acá el D. Tenemos nuestro Crash Bash por acá. Espérense, denme un segundo. Vamos a hacer una cosa muy importante. Paso muy importante para no cagarla es ponerle el nombre al juego con un Sharpie. Que no pinta, obviamente, pero aquí se cansa ver qué es este. Ya lo tenemos aquí. Y aquí está la PlayStation 1. Con el equipo y ponemos, conectamos todo. Ok. Vamos a poner la PlayStation y... Ahí está. Ese sonido es épico, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Ahí está. El logo. El logo sin voltearnos, sin hacernos mensos. Ahí está. Y funcionó. Leyó el primer boot y ya. Ya lo demás, ya se lo saben, gente. Ya se la saben, Raza. Como pueden ver, esto es sin errores. No hay fallas. Ok, gente. Suelo se ha gustado el video. Y como un regalo extra que dejé ahí en mis archivos de regalos ahí. Donde tenemos los programas, los enlaces y todo lo que ocupan. También dejé una imagen. Que ustedes pueden editar en Photoshop. O en cualquier editor que tengan. Para poder imprimir sus portadas en el tamaño que tiene que ser. Ok. Como pueden ver, esta es una custom. Porque obviamente yo quemé el disco. Pero ahí dejé una para que puedan poner su imagen. Tú de este, como lo pidan en el juego. Nada más consiganse una caja de estas de discos de grandecito, anchito. Y podemos ponerla ahí. Imprimanlo. Ahí pongo explicaciones. Imprimir en tabloide. Y es todo. Ok. Ahí se los pongo. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Y au. Gracias. Nos vemos en el próximo domingo. Domingo del Rondo XC. Bye, bye.